Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos, me voy a dejar un poquito de volumen A ver que tal, ahí, vale, mejor A ver, os comento, un juego nuevo, se llama World Quest, como podéis ver aquí ¿De que va este juego? Bueno, pues llevaremos a escena, ¿no? Y tenemos que ir haciendo cositas Vale, confirma Cada año, tal, celebra la llegada del sustituto de invierno Cinco campeones Son escogidos Para completar lo que se conoce como La quest, la misión enana Es que quest es como misión, o algo así O encargo De esos cinco hombres, o sea, esos cinco hombres descenderán al interior de las profundidades O de Foundry, Foundry no sé qué, supongo que es algún sitio, porque está en mayúscula Una estructura antigua, construida, dentro de, o sea, muy profunda El primero en escapar, será recordado, entre los anéis de Rothholm Y este último año Te ha tocado a ti Morrin Firebird Barba, barba de fuego Mira, un morrin Y... Bueno, mucha suerte Este juego es un juego de RPG Clásico, vale De ir cliqueando Vas cliqueando y el tío va andando Vale Durante... Esto, así durante La avanzadilla A la M sacamos A la M Al tabulador O aquí sacamos el mapa Aquí Sacamos el inventario O a la I latina De Inventory Y aquí se pausa, vale Eh... Vida y dinero No tiene nada más Eh... Bah, nada Los combates son diferentes A como nos estamos moviendo Bueno, no muy diferentes Los combates Eh... Se basan en movimientos Eh... Si alguno... Ha jugado... Juegos antiguos Ah, dinero 75 monedas Vale Las cosas son carísimas Las cosas cuestan 300 monedas O sea, sí, eh Y... Hay cosas como curas Hay cosas como... Eh... No sé Potenciadores de... De escudo Y potenciadores de... Más dinero Eh... De escudo Vale, estoy aquí Como veis Tengo que irme Para allá Potenciadores Bueno Sin más El juego es ir bajando Vale Yo he llegado a la siguiente stage Eh... A ver, no es la siguiente Siguiente Sino... A ver Perfecto, mira Combate Ves que tengo tres puntitos arriba Estos son tres movimientos Vale Puedo utilizar los movimientos Para moverme una casilla Atacar O bloquear X golpes Vale O sea, yo Bloquearía ahora mismo Vale Él gasta su movimiento Y él Ahora mismo no se está cubriendo nada Vale Yo le pego Y bloqueo Y él pega Pega Y no bloquea Pues yo le vuelvo a pegar Y ya está De esta forma Yo no he recibido daño Lo he matado Le he sacado todas las monedas que tenía Y terminamos el level Este juego me ha costado Un euro en una página Bueno, un dólar Mejor dicho En una página Que no he escuchado Mira, perfecto No he escuchado hablar de ella En su vida Ni en la mía Bueno, inventario normal Vale Y inventario De cartas de combate Carta de combate Por ejemplo Me da más uno al daño Dentro del combate Ahora mismo no podría utilizarlo Vale Hay curas Que me dan Una pócima Que me restaura la mitad de la vida Fuera del combate Y luego hay pócimas Que realmente es una cerveza Que me restaura toda la vida Durante el combate Así que Perfecto Andamos una Bloqueamos Él gasta uno Vale Pego Y pego Eso Que me ha dado Lo veis Poción Restaura el 50% de la vida Esto se puede utilizar Ahora mismo Pero esto de aquí La parte de abajo Solo se puede utilizar Durante el combate Así son las reglas Si no recuerdo mal Ya lo estaba cerrado Vale A esto de aquí Le pego Nada A esto de aquí Registro Me gano otra Pócima Vale Como veis Ya está en modo defensivo Vale Me espero aquí Bloqueo Él ha gastado dos movimientos Para llegar O sea Ha gastado un movimiento Para llegar Y ahora mismo Él bloquea una Vale Le pego Como veis Le he quitado poco daño Y con este de aquí Le mataría de golpe Porque Cuando ellos bloquean Yo por lo menos He llegado a tener Digamos Dos tipos De conjunto De armas Tres Vale Ahora mismo como veis Que es un hacha Luego llevaría Hacha y escudo Y luego llevaría dos hachas Vale Con el hacha y el escudo Los golpes que bloquees No te quitan vida Pero con las dos hachas Si Lo que pasa es que Con las dos hachas Hacen más daño Obviamente Y nada Pues vale Pero aquí Bloqueo Agasta movimiento Pega Y ahora algo Lo mato Pues así es el juego Luego Encontrar Mira veis La cerveza que os he dicho Restablece toda la vida Pero solo se puede utilizar Durante combate Y esto de aquí Solo es durante un ataque Vale O sea Lo pongo No el foco El foco es toda la partida Luego hay otra O sea toda la partida Todo lo que es la escaramuza Luego hay otros que son Que te dan más tres Pero solo a un ataque Al próximo ataque que hagas O más tres A la próxima defensa Que recibas Esta es la de la defensa No vale Este Se mete en combate Y te da más una a la defensa Más una a la armadura Armadura la verdad Que no me ha tocado En sí Mira a ver Voy a bloquear Gasta Movimiento Gasta Movimiento Pego Pego Bloqueo Me pega otra Bloquea una Y muerto Y me he ganado la llave Que la abro Y me da Un montón de dinero Y pocima Y otra poción Ahí mismo tenemos Cuatro pociones Las pociones Se pueden conseguir De los enemigos De los cofres O de Vale Dice Cliquea al enano Para bloquear Pienso quedarme aquí Donde estoy Bloqueo Bloqueo El sumo me va a atacar una vez Vuelvo a atacar Vuelvo a atacar Bloqueo Vuelvo a atacar Vuelvo a atacar Y esta Vale Pero aquí se sale Me he dejado sitio sin mirar Estoy aquí Sí Aquí arriba Me he dejado sitio sin mirar Vamos a ir Porque sí Ah vale Ya me acuerdo que había Era la tienda Que bueno No es una tienda Es ¿Ya por aquí? Así Exacto Aquí Esto Como veis Me acabo de comprar una No me jodas Míralo Bueno ¿Ves? Esto de aquí Toda la batalla entera O sea Esto de aquí por ejemplo Me da más uno al daño Durante toda la batalla Vale Y esto de aquí Me da más tres Al daño durante O sea Solo un ataque Un ataque devastador Las cosas como digo Son carísimas Cuestan 300 monedas De oro cada una Esto me da Me revive toda la vida Durante el combate Esto de aquí Me da más uno Durante todo el combate Más tres O sea Más uno al daño Durante todo el combate Más tres al daño Durante un ataque Más una armadura Durante todo el combate Y más tres armadura Durante un ataque O sea Solo un ataque Este de aquí No conseguimos nada Vamos para acá A ver que hay Volpeamos esto Conseguimos un aullido Me quedo aquí bloqueo Gasta su ataque Perfecto Está muerto Continuamos Ah vale Ya he dado toda la vuelta Vale Pues Continuamos por aquí Tampoco sé cuánto voy a jugar De esto O cuántos episodios voy a jugar Porque No sé De todas formas Hay un código Eso sí que os tengo que Os tengo que comentar Os pasar un enlace De la página Donde yo he visto La oferta Hay un código De descuento Que es descuento De un dólar No De un dólar O un euro No Un dólar Un dólar Por lo que El juego sale gratis Metís el descuento Y ya está No No tiene nada más Que realmente es como yo Lo he conseguido Perfecto Ahora tengo el escudo Como veis Aquí consigo una poción Las pociones se consiguen De ahí también Vale Esta puerta está cerrada Conseguimos la llave La después Vale Vamos a ir por el frente A ver qué hay Se ha cortado Ahí está Ya la he visto Bueno yo Yo ya he pasado Toda esta zona Bloqueo aquí Hijo de puta Si Pues espérate Bloqueo Cuando solo tienes Un arquero Lo Veis Pero si Me he cubierto Cuando solo hay un arquero Lo mejor es Avanzar a una casilla Y Simplemente Bloqueas dos Y como yo Disparan dos veces No Nunca Nunca recibe daño A ver Lo primero Antes de eso Voy a comer Me voy a tomar una de estas Esto de aquí Se puede usar Durante todo el rato ¿Vale? Durante los modos de batalla O los modos de andar Y esto de aquí Solo durante los modos de batalla Vale Yo voy a bloquear aquí Donde estoy Como veis Vale Ahora sí que voy a recibir Un daño por la flecha Bloqueo Ando otro Bloqueo Sé que es tedioso Pero es la única forma De no perder vida Ando otra casilla Bloqueo La verdad es que no hace animación De bloquear Pero bueno Uno Y dos Vale Otra cerveza por ahí Otra poción Otra poción Continuamos A ver Tengo un arquero Y dos 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 espadachines Me voy a acercar al arquero Porque es el que me ha Dao por culo Bloqueo Vale Y al otro le queda su movimiento Acercar aquí Y ya que estoy Me lo cargo Y así Directamente Simplemente me tengo que Ocupar dos espadachines Bloqueo una Y me ataca a este El otro me va a pegar Perfecto Hostia Es verdad que el otro no se movía Muere Y no ha bloqueado Así que está muerto Ja 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 Vale Voy a utilizar esto Para curarme Continuamos ¿Cuántos? Tengo Seis Pociones Y al momento A mi se me acaban Las pociones Enseguida Vale Dos Dos arqueros Entonces Bloqueo Llego aquí Bloqueo Y me voy a ganar Los tiros de los otros Hijo de puta Vale Voy a andar aquí Y ya que estoy Me lo cargo Vale Este tiene tres movimientos Como veis Ahora bloquea Bloqueo Y ahora El último movimiento Que hace Lo bloquea Ando Bloqueo Una Bloqueo Su segunda flecha Puede haberle pegado Pero como estaba bloqueando No voy a ganar El combate En un solo turno ¿Veis? Ahora si Podría comprarme No solo apilable Vale Si yo me Pongo esto de aquí No me puedo poner dos Por ejemplo Para tener un más dos Durante toda la batalla Tendría solo un más uno Y lo mismo con este Lo mismo con la La piel de Piel de piedra No No voy a comprarme nada Voy a ahorrar No sé para qué Porque Creo que solo se puede comprar esto No lo puedes comprar Armas ni nada Vale Este por ahí En medio se sale He conseguido la llave De la puerta Esta De aquí Que había No sé si os acordáis Que había una puerta suelta Que he dicho que Después conseguiríamos la llave Ay Vamos 12 minutetes Vamos Bien Vamos Bien No Si es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Activamos esto Y ahora se nos ha abierto Y no recuerdo mal La de en medio Voy a tomarme la otra poción Que luego entro en combate Y pierdo un turno En tomarme la poción Creo que era esta Exacto Vale Vale A ver Lo tengo aquí Y bloqueo Vale Bloqueo Me ataca otra vez Me quita vida Y ese turno Lo bloquea Vale Muere Bloqueo Este va a ser una acción Por lo tanto No me ataca Bloqueo Voy a bloquear Para Exacto Para que él Se acerque Bloqueo otra vez Pego bloqueo Yo le quito el vida Y él no me quita mi vida No sé por qué Porque estamos haciendo Ahora mismo El mismo Movimiento Exacto La verdad es que no sé Por qué no me quitaba el vida Supongo que es porque Mi escudo es más grande O algo así O no lo sé O porque mi escudo Mi escudo es que me da más dos A lo mejor el suyo Le da más uno Es que Como tampoco sé Lo que tienen ellos Vale Me quedo aquí Avanza tú Mueve Hijo de puta Otra poción Madre mía Estoy hasta arriba de pociones Ocho pociones tengo Ocho pociones de mitad de la vida Me puedo restaurar la barra Cuatro veces Un aullido Warcry es aullido Creo yo Un llanto de guerra Vale Ahora me pega el dos Lo he hecho mal Lo he calculado mal Pensaba que íbamos a matar De dos golpes Uff Bloqueo Acércate tú Ya está muerto Ya está muerto Esto debe estar abierto Ah no Está cerrado La llave estaba aquí Sí Exacto Guau Un montón de dinero Vale Le pongo una pega al juego Y es que no se puede saquear Ah bueno Otra cosa El juego está para desura Vale No está para Steam No Está para Bueno Por lo menos La versión que yo me he comprado Comprado entre comillas Porque como digo Me ha salido gratis Ah mira Tengo una Esta de desbloqueo De un reflector Bloqueo Está muerto Que eso está para desura Simplemente Llegáis Metéis el código Bueno Canjeáis el código Lo comp... Estoy dando Dando vueltas No Uh madre mía Bueno a ver Tendría que Bueno Para empezar Voy a bloquear aquí Vale Este de aquí Se va a proteger De una Ya está haciendo mal Nada Da igual Así me quito Uno de ellos Aunque este de aquí Me quite Me quite más vida Pero así Es un Un ataque menos Que me llevo Y yo también Estás muerto Ahora me llevo Los dos flechazos De este A ver Curarme Con la poción No me gasta un turno Me gasta un turno Si me curo con esto Me voy a curar Con la poción Ah sí No Al revés entonces Ay señor El puto doble click De los huevos Vale perfecto Ahora ya Si todo va bien Si no me hace doble click El ratón No me debería quitar vida Así Así Y muere Aquí me da una poción Que me voy a tomar Ya Aquí me he dejado Antes una Parte de hacia abajo Ah no vale Estamos Vale hemos andado en círculos Espérate Voy a ir para acá A ver que nos encontramos aquí Ah vale La misma habitación de antes Aquí están Muertos Vamos a ir para arriba No 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 Esa es la salida Antes de salir Hay que Echar un ojo a todo Porque pueden haber Cosas Ah mira Este es otro tío De mi clan Vamos a ver que hay No sé No he entendido Algo de Gemma Supongo que era La mujer del muerto Algo así Vale Por aquí abajo Había otra salida No sé si puedo jugar Con el menú No Con el menú Con el mapa Vale Un cofre aquí Más dinero Uy casi me he de dinero Ay Y la siguiente stage Llevamos 18 minutos Creo que vamos A esta Va a ser la última Esta de aquí Ay va Esta es la de La de los bosses Me suena a mi Avanzo una Bloqueo Oye ¿Por qué? Oye No te bloquees Cojones Venga Ahí está la cosa Vale Para acertar Un más uno Durante todos los ataques Bloqueo Este de aquí No me llega a pegar Porque ¿Habéis visto? Este de aquí Cuando bloquea No le quito vida ¿Veis? Le pego No le quito vida Y ahora sí Eso es Porque Su escudo Es mejor que los que tienen Los demás Vale Aquí vendría bien Comprarme La verdad es que No sé No sé No sé Me he comprado Una cerveza Ya sabéis que Yo no soy muy De cerveza Pero bueno La verdad es que Jamás he sabido Oh no During 2 No sé Perfecto Doble hacha Como veis Ahora pego más fuerte Pero No puedo bloquear O sea Cuando bloqueo Me quita vida Vale Voy a Quedarme aquí Porque Este arma Tiene un rango Dos O sea Yo me quedo aquí Y el arma me pega Y yo no le puedo pegar a él Así que yo me quedo aquí Él se acerca a dos casillas Y ahora me acerco una Y aunque me puedo pegar Yo también le puedo pegar Él me pega dos Hijo de puta Bloqueo una Ahora cuando Eso Vale Me curo Voy a poner un foco Esto Que es un Más uno al ataque Así quito más Bloqueo Como veis Ahora Aunque yo bloqueo Me quita vida Porque no tengo escudo Y ahora voy a utilizar Un Espérate Ahora no Voy a pegar uno Voy a quitar el escudo Y ahora voy a pegarle Con este de aquí Que es un Más tres a la fuerza Un solo golpe Como veis ¿Habéis visto La burrada que le he quitado? Perfecto Ya está muerto Acción a la palanca Vengo para atrás Para atrás Puta nana Muerto En medio Eh Había Algo que no estaba aquí Ah vale Esto de aquí Ahora se me ha abierto Esta puerta Joder Las trampas Las trampas son temporales Vale Bueno termina Paso y ya está No tiene más Ay Esta zona No me gusta Demasiado Pero bueno Aunque es un poco Ñordel Pero es Es muy sencillo Los puzzles Estos son Sumamente sencillos ¿Veis? Vale Ahora sí Se abre en esta Se abre en esta Y ahora es cuando paso Vale Un aullido Que tenemos aquí Pazamos un poco más Pulso esto Por lo tanto aquí atrás Me he tenido que dejar Algo Por ahí Un camino sin pasar Bueno Luego pasaremos Si me acuerdo Claro Se abre A ver A ver Si me he estado Cerrado ahora Pasamos Pego aquí Pego aquí Pego aquí Pego aquí Pego 3 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 Bloqueo Solo he ataca Una Y ya está Monto Como veis Es bastante Fácil Bastante Hostia Hay un arquero Joder Vale Los arqueros A distanciera Más el daño Aunque no tenga Al arma Vale Ahora sí Que va a recibir Un daño Juego bastante intuitivo, bastante ameno, aunque parezca así lentete y tal, cuando le coges un poco el vicio, la verdad es que mola bastante el juego. Y ya digo, siendo gratis, saliendo gratis como sale el juego, es una gozada. Ya estoy muerto, guarra, lo que no entiendo es como se cubre, no se tiene escudo ni nada, pero bueno, supongo que cuando se pondrá en modo defensivo, más que cubrirse, hostia, que gazapo, ¿no? Hostia, tú, pues acabo de romper el juego. Vale, ahora parece que ya está. Vale, sí. Uh, qué bien, qué bien. Uff, me parece que había roto el juego del macho, tío, de verdad. Me quedo aquí, él avanza una casilla, me pego una hostia como su puta madre, avanza yo una, me pego, y me cubro. No, no puedo hacer, voy a pegar otra. Vale, ahora ya me tendré que curar. Vale, es esta de aquí la que no gasta puntos, o sea, sí, la que no gasta acciones. Bueno, a ver, espérate, resumen. Pego una, me echo un warcry, me echo un focus, pego otra. Ay, es verdad que no tenía mierda. Bueno, da igual, está muerto. Está muerto, te puedes despedir de tu familia. Esto no es, no. Vale. Por aquí, por aquí. Ah, otro, otro enano, otro amigo. Eh, Farewell, Borgar, supongo, será el nombre que tiene. Se conocerán, supongo. Se abre, se abre, cierra, cierra. No sé dónde coño estoy yendo, eh. Vale, estoy yendo. Vale, al principio. Antes de ir al principio, me gustaría recorrer un poco esto. Ah, vale, digo, digo, no sé yo si voy a poder cruzar al revés. Nunca lo he probado. Pero sí, sí que puedo. Bien, nos hemos dejado por aquí todo esto. Bueno, todo esto, a lo mejor es una habitación solo. Lo he dicho yo todo esto, pues porque... Pues no sé. Vale, aquí hay una, una... Mirad, un cofre. Lo hice una puerta, pero no era un cofre. Ah, no. Vale, está abierto. Estoy decidido, cerrado. Pues no, a mí que estaba cerrado y que tuve que dar por aquí vueltas. Podría comprarme uno de estos también. No me vendría mal. Y yo creo que ya hemos dado la vuelta. Sí, vale. Me vengo por aquí. Me vengo por aquí. A este de aquí no voy a ir porque está... Aquí, está lejos de cojones y es... No sé, me parece bastante estúpido ir, pero bueno. Eh, 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 eh. Para abajo... No, madre mía. Uf. Me metió ya lo loco, ¿sabes? Vale, abierto esto, abierto esto y ya bajamos por abajo. Bueno, chicos. Veintisiete minutos clavados ahora mismo. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. El juego, como digo, se llama... Nunca se pronuncia el nombre de enano en inglés. Dwarf, o algo así. O Dwarf, o Dwarf. Quest. Y la verdad es que es bastante entretenido. Una vez que terminamos la mazmorra, empezamos en una zona de hielo, que donde ya me ha quedado mi partida normal, que ya la habré perdido, pero bueno, no pasa nada. Y eso, os dejo en la descripción la dirección con el topic de media vida, donde veréis bien las instrucciones de como podéis comprarlo. O como podéis canjearlo por el dinero. Y ya está. Un poco más. Like y favoritos, como siempre. Dislike, como siempre. Comentar todo lo que queráis. Suscribiros si aún no estáis suscritos. Espero feedback por parte de vosotros. Y ya está. Ah, bueno, sí. Dos cositas. La primera. Me iba a poner a subir. Home. He grabado el primer capítulo. Pero... Ha quedado como el puto jete. Y os preguntaréis, ¿por qué, Ren? Bueno, porque el juego está íntegro en inglés. Y mi inglés es horrible. Es una puta basura. Y no... No queda bien. No queda bien cuando me tengo que parar cada cierto tiempo para estar haciendo... Esto era... Como me ha pasado aquí. Lo que pasa es que esto de aquí tampoco tiene una historia... Así como diciendo, madre mía, qué pedazo de historia tiene. Pero el Home se basa en historia. Es un juego más o menos conversacional. Entonces, una vez que... Mejore un poquito mi inglés. Pues... Le daremos chicha. La segunda cosa. Me voy a poner en vez de jugar este juego. Porque esto lo he descubierto hoy. Estamos a domingo a las 5 y 22 de la mañana del lunes. Pues me voy a poner a grabar... Spelunky. Pero resulta que mi buen amigo picas. Que le pondré por aquí abajo. O por aquí abajo del canal. Su canal. Algún vídeo. Está subiendo el juego. Y no me gustaré tampoco pisarle la... La acción. Así que eso. No he subido Spelunky. Me he buscado este juego. Que... No sé yo si lo tiene alguien. Espero que no. Porque me suele... Eso. Me suele subir. Me suele gustar. Mejor dicho. Me suele subir. Sabes. Me suele gustar subir de vez en cuando. Jugos así. Super extraños. Y este. Bueno. Me siento identificado. Porque es así. Regordete. No es muy alto. Tiene los brazos completamente gordos. Y... Es barbudo. Y pelirrojo. Así que me siento bastante identificado. Y además. Nos encanta. A los dos. Yo siempre he dicho. Que si no. Si hubiera nacido en Canadá. Yo sería leñador. Pero. De hacha. Desde ya. Y chicos. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Like y favoritos. Si ha sido así. Dislike si no. Ya sabéis como va esto. Y ahora. Espero veros un próximo vídeos. Dwarf. Quest. Capítulo 1. El 2. No sé cuando lo traeré. Pero. Seguramente lo iré alternando con. Con lo que queda. De. To the moon. Y. Ale. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Un saludete. Y hasta la próxima.